Suba la sonda Suba Amiguel Deja el sonda Bajando la ratera Por el camino Vive bailando Arrastra la sandana La bambada Levantando Moviéndolo a cintura La strantera Si muñe in cuna Ciene la piel morena Su risa, blacca Tu colori luna Baila morena Baila Tu no bailas Tu muñe in cuna Moviéndolo a strantera Non è dolarse cura Baila morena Baila Tu no bailas Tu muñe in cuna La ratera La sandana C'è una ventura Baila morena Baila Tu no bailas Tu no bailas Tu no bailas Baila morena Baila morena Baila morena L'amu'a surla Baila morena Bailando, suban, subiendo Naciendo la super, que pone en río Super canela La blusa colorada, la madrugada Esa morena Llena y cosas de blanca Llena y cosas de negra Llena y cosas de india Bonita mezcla, que das tan tierra Baila, morena, bailas de uno Bailas como ninguna Baila, morena, bailas de uno Bailas como ninguna Baila, baila, morena Saluto, morena Un saluto al meu profesor Amba, ahora, un saluto al suelo ¡Baila, morena, baila que tú no bailas como mi cura Mami tú las cateras, mami tú las curas Baila, morena, baila que tú no bailas como mi cura Mami tú las cateras, mami tú las cateras, mami tú las cateras Baila, morena, baila que tú no bailas como mi cura Baila, morena, baila que tú no bailas como mi cura ¡Baila!